Las canciones en solitario de Jimin, tanto bajo la discografía de BTS como bajo su nombre, lanzamientos oficiales y no oficiales, son posiblemente las canciones en solitario más exitosas, y cada una tiene récords en diferentes plataformas musicales importantes. Con su color vocal único y un rango vocal tan alto, Jimin puede cautivar a los oyentes en un instante y obtener su interés, lo que explica por qué sus canciones en solitario tienden a volverse populares en todo el mundo y mantienen esta popularidad durante mucho tiempo. Algunos de los numerosos récords que ostentan sus canciones en solitario son los siguientes. Filter es la canción en solitario más reproducida del álbum M.O.T.S. 7 y también es la pista de audio coreana en solitario más reproducida en YouTube. Es la pista del lado B con la mayor cantidad de almohadilla 1 en iTunes en la historia de la plataforma, 117, y es la canción en solitario más reproducida por un grupo ídolo en Melon. Además, es la canción del álbum M.O.T.S. 7 más reproducida y con más me gusta en Angami. Only Filth también ha vendido más de 500k unidades en los Estados Unidos entre las canciones en solitario de este álbum. La y es la canción en solitario más escuchada del álbum W.I.N.G.S. y la única canción que ha vendido más de 500k unidades en los Estados Unidos del álbum. Promises es la canción más reproducida de todos los tiempos en SoundCloud y fue la canción más reproducida en las primeras 24 horas de su lanzamiento rompiendo el récord de Drake. Christmas Love fue la canción coreana más reproducida en YouTube en sus primeras 24 horas de lanzamiento. Himmin es el único artista solista coreano que ha vendido 500k unidades de 3 de sus canciones en solitario, Filter, Lie, Serendipity. Es de destacar que solo 4 canciones en solitario de BTS han logrado vender más de 500k unidades en los Estados Unidos y Himmin posee 3 de las 4. With You fue la canción más rápida en alcanzar el número 1 en iTunes en 100 países en solo 4 horas. Rompiendo el récord de BTS que anteriormente tenía con Dynamite. Y también es la canción con más números 1 en iTunes en sus primeros 24 horas 107. También tiene récords por su día de debut en Melon, Spotify, Apple Music, Shazam y muchas otras plataformas. Himmin también es el solista coreano más reproducido en las plataformas de música Angami, Ghana y Giosound. Con estos discos y más, no hay duda de que tiene las canciones en solitario más exitosas entre todos los miembros. K Media publicó un artículo elogiándolo como el miembro de BTS cuyas canciones en solitario han mantenido una popularidad constante y describió los diferentes hitos alcanzados por sus diferentes canciones destacando especialmente el enorme éxito que ha tenido With You OST para el drama Our Blues. Grabado. Otros casos en los que las canciones en solitario de Himmin han mostrado su popularidad es cuando el conservatorio Crescendo, que está bajo la compañía de danza Crescendo In Motion, hizo una interpretación de ballet de Lai y la publicó en YouTube. Ha habido numerosos casos en los que artistas tanto en Corea del Sur como a nivel internacional han rendido homenaje a la canción con versiones de baile. De hecho, los ídolos novatos en K-pop, especialmente los bailarines principales en sus respectivos grupos, generalmente hacen una versión de baile de la canción como una forma de mostrar sus capacidades como bailarines porque la interpretación de la canción de Himmin se ha posicionado como el estándar de actuación en la industria. Por lo tanto, la canción es muy popular. Esperar para ver la recepción de su primer álbum oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!